En instantes, una nueva entrevista en Alpampan, con Mirna Schindler, por el mostrador Vodcast, el poder de la transparencia. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de COPEUCH sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En la Universidad Academia de Humanismo Cristiano estamos comprometidos con la innovación y la inclusión. Para formar profesionales que promuevan el cambio en nuestro país, ingresa a academia.cl y conoce nuestras carreras de las áreas de salud, artes, ciencias sociales, pedagogía y humanidades. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Acreditada y adscrita a gratuidad. En el mostrador Vodcast, continúa Alpampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. De regreso y aprovecho a saludar a nuestros oficiadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en Copeuch.cl. Y ahora sí, paso a presentar a Iván Weissman, como todos los miércoles. Iván, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Te veo muy abrigada, hace frío, ¿eh? Oye, es que sí, pero no tanto, y tú sabes que, como es Chile, pasamos de un extremo a otro, las lluvias y ahora estamos ayer alerta ambiental. Complicada la cosa, pero bueno, vamos a los temas que nos se convocan y quiero partir por este acuerdo de SQM-Codelco, que tiene que firmarse de aquí al viernes, pero hasta Tianqui se metió por los palos. De nuevo, ¿qué pasa ahí? Mira, yo tengo entendido que el acuerdo se firma y, mira, se podría firmar. Dudo que se firme hoy porque yo creo que van a querer que estén algunos personajes que están en el Chile Day, en Toronto y Nueva York, pero me puedo equivocar. Pero, claro, el 31, que es el viernes, es el Detail. Y el acuerdo, para refrescarle la memoria, es un acuerdo que cumple una ambición histórica de, sobre todo de la izquierda en Chile, de que Chile controle la explotación del litio, ¿no? Y se encontró una fórmula original, pragmática, que yo lo he reporteado, fue una idea de Máximo Pacheco, el presidente de Codelco, cuando él aceptó el rol para los bajos. Máximo Pacheco fue, bueno, ha tenido muchos roles, pero creo que para mí el más importante que va a ser recordado es, él fue el ministro de Energía que le demostró a los empresarios de Chile que sí se podía invertir y hacer energías renovables, y logramos de pasar a tener la energía más cara del mundo, por lo menos de la parte de generación, no la que te llega a las cuentas de luz, una de las más baratas del mundo. Hay otros problemas porque todavía eso no se traduce en que paguemos menos. Pero bueno, y que es que a través de Codelco se crea una sociedad en que el Estado de Chile va a tener el 50 más 1, y esa sociedad va a explotar el salario de Atacama, que es el más rico del mundo, las reservas más grandes, y el más fácil y la mejor calidad del litio. Y el acuerdo marco se firmó, se anunció en diciembre del año pasado, y los detalles de las negociaciones se iban a cerrar para el 31 de marzo, y se pidió una extensión, y la extensión se vence este viernes. Yo lo reporteaba bastante, no soy el único, está en todos los medios del acuerdo, está listo, pero como tú bien dices, han aparecido palos en la sopa. Hay tres grandes palos, o pelos en la sopa, o palos en la rueda, mezclé metáforas. Una es que hay una parte que dice, esto se tendría que haber licitado, no tendría que haber sido una asociación directa, se tendría que haber licitado porque el Estado de Chile agarra más plata. Yo creo que el consenso es que eso es verdad, en el estricto sentido técnico, hay cifras que llegan hasta 10.000 millones de dólares, lo que valdría este acuerdo, y que al final Soki estaría pagando un tercio de eso para tener acceso por 30 años más a esta riqueza del litio. El SQM se quedaba en el 49%. Hay otros que dicen que las nubas no son tan así, pero nadie dice que acá no se está dejando plata sobre la mesa por no haber licitado. Pero hay un montón de problemas que por qué no se licitó. Y uno es pragmatismo, tenemos una ventana del litio que no sabemos cuánto va a durar, y para que no nos pase lo que pasó con el salitre, que de repente apareció en Alemania con salitre sintético y se murió en el norte de Chile por varias generaciones. Y acá hay, dices, que una ventana en que va a haber esta demanda de la transición energética que va a durar hasta 15 años, y litio por el momento en las grandes concentraciones de todas las reservas del mundo están en el norte de Chile, Argentina, sur de Bolivia. Y entonces, si uno considera eso, que había que hacerlo rápido, porque una empresa que visite, que la gana, tiene que sacar todos los permisos ambientales que ese UEM y el COEM tienen por año, y además, que es un factor político que la gente le pone poco atención. El Estado de Chile tenía un compromiso, un gobierno democráticamente electo, de que quería buscar una forma de que Chile pasara a controlar la explotación del litio. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Una razón pragmática, que le encontró la vuelta a cómo hacerlo el señor Pacheco, y cuando él fue, y esto lo ha dicho en diferentes foros, a Europa, Estados Unidos y Asia, para decir qué empresas estarían dispuestas a visitar, bajo esta condición de que el Estado de Chile controle el 50 más uno. Y las unidades que estaban dispuestas a ir bajo esas condiciones eran empresas chinas. Y el gobierno de Chile decidió que prefería no tener tanto compromiso y tanta dependencia. Entonces, se encontraron esta fórmula que han venido negociando, y que es polémica. No hay que recordarle polémica por muchas razones. Primero, porque el que controla directamente, ahora antes controlaba directamente, pero el que sigue controlando esta empresa, que es el mayor accionista, tiene más o menos un tercio, ese es el señor Julio Ponce y su familia. El señor Julio Ponce y su familia controlaron una empresa que no tuvo que pagar multas millonarias, y hay todavía juicios, porque estaban junto a otras empresas, acabo de mencionarlo, en el corazón de los escándalos de la financiación ilegal de la política. Que le quitó, si hay un factor que golpeó al modelo y le quitó legitimidad a las confianzas, yo te diría que ese es uno de ellos. Claro, supuesto. Entonces, hay gente que le dice, estamos firmando un negocio, estamos siendo tan pragmática que nos estamos metiendo en la cama con el señor Julio Ponce, que no solo a más que ese, Julio Ponce es ex yerno del dictador. Entonces tiene un montón de simbolismo. Y el otro es lo que tú mencionaste al inicio, Tianqi es una empresa china, un gigante de litio, que a mediados de, a finales del gobierno de Bachelet II, en un acuerdo que yo creo que va a ser recordado con mucho cariño, porque ha significado miles de millones de dólares para el Estado de Chile. Se orbitará en ese momento el líder vicepresidente de la Corfo. Llegó a un acuerdo, porque el modelo de cómo se explota el litio en Chile es más complejo, pero principalmente el dueño es el Estado de Chile a través de la Corfo, y la Corfo le arrienda el derecho a las empresas a que puedan explotarlo. Tiene un acuerdo con el señor, con el SQM, en que primero sacaba a Ponce y su familia no podían estar en los directorios ni en la empresa directamente. Tenían que ser controladores o accionistas pasivos. Y ahí también entró un minoritario, entró la china Tianqi, que es el segundo mayor accionista, y Tianqi entró con un 23%, un 26% y después vendió, pero bueno, más o menos 23%. Es el segundo mayor accionista, pero tiene una serie de limitaciones que le impuso la Fiscalía Nacional Económica. Como son rivales en el mundo global, Tianqi no puede tener directores directos. Nombran directores, pero no pueden ser ejecutivos de la empresa. Tiene límites, por el otro lado, de cuánto puede meterse en el negocio en Chile. Y Tianqi, en este acuerdo, dice, oye, yo soy el segundo mayor accionista, están vendiendo las joyas de la corona en esta nueva sociedad, y yo no puedo decir nada. Esto tenía que ser votado, no solo decidido por los directores, que fue una decisión unánime, los directores de ese web y coelco era aprobarlo. Esto tenía que ir a la Junta Accionista. Y fue a la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, y la CMF dijo, naca, la pirinaca, a mí me pareció una decisión rara, no soy experto legal, pero le cortaron la vuelta. Y Tianqi ahora volvió a ir a la CMF diciendo, no, 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 nosotros no estamos en contra de este acuerdo, pero esto tiene que ir la Junta Accionista y presiona por dos lados para que le quitan restricciones, para decir, yo quiero tener injerencia, porque, oye, están vendiendo las joyas de la corona a una empresa que yo compré un tercio, o el 22, 25%, y que pagué miles de millones de dólares y no tengo pito que tocar. Y eso se está judicializando. Y el último punto, que le han dado poca bola, pero es las connegociaciones con los pueblos originarios, los atacameños. Hay varios. Hay una mesa de negociación, pero esa mesa de negociación no todos los pueblos originarios están participando, están peleados entre sí. Algunos sí quieren participar, otros no. Y se puso muy violento esta semana y hay un grupo que quiere internacionalizar esta demanda. Ahora, los pueblos atacameños, a mí me han dicho que en total no representaban más de 2.600 personas. A mí me dicen que son como 5.100, pero es un dato que a mí me sorprendió. Los pueblos atacameños reciben, ya antes de este acuerdo, por el acuerdo que se firmó el 2000... Ya me olvidó el nombre, pero vitran, 2017, 2016, que firmó vitran, los pueblos atacameños reciben plata directamente de las dos empresas que explotan el litio en Chile, en esa zona, y es SQM y la americana Albe Marle. Reciben 50 millones de dólares todos los años. 25 de Soki y 25 de Averman. Te da esta plata, ¿no? Hay unos que son cínicos, dicen que esta pelea es por plata y no por razones más altruísticas de preservar el salar. Pero bueno, el tiempo dirá. Pero sí, no es un acuerdo que se va a firmar y vamos todos a celebrar. Ya hay en el Congreso comisiones investigadoras, hay una parte de la coalición del gobierno del Partido Comunista que quiere que esta cuestión se judicialice. La cláusula es una gran incógnita. Todo indica que este nuevo acuerdo saca lo que se llama la cláusula vitran, que es de que la familia Ponce no pueda tener un rol directo en el directorio o en el manejo de la empresa a partir del 2030, que es cuando Poderco pasa a tener control. Exacto. Entonces, pero ya, pero eso, todo lo que tú me dijiste, porque es súper bueno lo que hay, o sea, creo que hay hecho un excelente resumen del estado de cosas, pero a pesar de todo, tú dices, según tu información, el acuerdo se firma sí o sí de aquí al viernes. Está listo, el acuerdo está listo, se han recibido todos los acuerdos, lo que pasa es que hay seis meses clave. El acuerdo se puede caer en los próximos seis meses porque entran en ejercicio, si es la palabra adecuada, el primero de enero del 2025. Entonces hay seis meses para empezar a implementarlo y ahí pueden haber el lado yanqui, pueden haber los obstáculos legales, obstáculos políticos y el último que pasa con los atacameños. Así que se vienen seis meses entretenidos. Chuta, oye, que todo es tan difícil, Ivana. Pucha, que cuesta tanto, todo en Chile, bueno, en cualquier parte, pero en Chile cuesta más o menos. Pero mira, yo tengo datos, a ti te gustan datos, pero déjame ver un dato que yo lo mencioné, no sé si fue acá o en el podcast de nosotros de los viernes, en Corea del Centro. Corea del Centro, que lo encuentro fantástico. Ya, dale. Oye, no, es que, mira, los empresarios que a lo mejor en su, como digo yo, el empresario de la empresa grande en Chile es uno cuando está en la empresa grande y es otro los domingos en el asado de su casa. Que ahí le sale la ideología que pueda tener y el pelambre, no, que esté el gobierno, que la reforma, pero cuando están en la empresa, son empresas grandes que se dan en bolsa, tienen inversionistas extranjeros, etcétera. Hacen los cálculos con números, con páginas Excel. Claro. Los grandes empresarios, los grandes gremios de Chile no han dicho pío, están buenos. Algunos empresarios han escrito cartas, no, pero yo lo sé, algunos empresarios o algunos economistas muy neoliberales han escrito cartas que están que licitarlos, que estamos dejando el plato del Chile, que el libre mercado, una licitación abierta y transparente, no, hay, y son pocos que lo han dicho, pero el gremio, más importante, no han dicho nada. Y yo les pregunté esto hace un par de semanas. Y me lo dijeron dos. Me dijeron, Iván me dijo, yo puedo pensar algo el domingo en mi casa, como tú me dices, pero nosotros creemos que acá hay un factor geopolítico de un gobierno que te gusta o no te gusta y fue democráticamente electo que en su programa siempre ha tenido esto. Y creemos que es legítimo que se aborde de esta forma. Entonces no vamos a hacer, no vamos a meter ruido a nosotros. Ajá. Y si tú ves los gremios no han metido ruido. O sea, hay economistas que han escrito cartas, que han ido, que han escrito cartas. Había todo un debate de si te voy a venir y si te lo no. Pero los gremios, los grandes, a ver, como el dicho, no sé, bueno, tú eres más joven que yo, pero había un dicho cuando era más chico que esta no es pelea de quinto, es pelea de perros grandes. Los perros grandes no han dicho nada. Oye, es que eso es muy interesante. Pero mira, quiero preguntarte a propósito de estos perros grandes, porque efectivamente después de las cartas de accionistas y todo el ambiente que rodeó la ENADE y tanta odiosidad que hubo en esos días, etcétera, etcétera. Bueno, quiero preguntarte a propósito de cómo ves la parte ya desde los empresarios, naturalmente, pero desde el mercado, cómo ves la visión que hay respecto de esta cuenta pública. ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno de los temas que se ha, como un mantra que se ha repetido, vamos a ver si lo dice la cuenta, crecimiento, crecimiento, seguridad, seguridad, crecimiento. ¿Cómo lo ves? Buena pregunta. Mira, yo soy, a ver, la gente que no me conoce y que a lo mejor no me escucha tanto y son más de 2 millones de seguidores que a ti te conocen por toda tu trayectoria, yo en general y lo trato de decir, o sea, yo me encanta la política y lo he dicho acá, la política la creo que es súper importante porque efectivamente a pesar de todo la política tiene la capacidad de cambiar la vida a la gente. Nosotros estamos en una crisis de la política, no estamos en una crisis política, la política en Chile y en el mundo está en crisis porque nos está dando respuestas. En ese contexto, yo te digo, nunca pesqué la cuenta pública, el otro día ya estábamos hablando con Federico, estábamos hablando de cuánto pescarla y yo dije, la verdad que yo nunca la pesqué, ¿no? Pero en esa la estoy pescando más por las razones que tú me gustas. Yo creo que, y esto es, no es muy reporteado, pero te voy a dar mi opinión acá, no una opinión con cierta información, pero, pero yo creo que es más importante que otras porque hay un, hay un debate interno y eso sí lo hablé con alguien que tiene cercanía al segundo piso de la moneda y no sé cómo se desanjó, pero hay dos, estas dos almas de la coalición del gobierno están en esta cuenta pública porque había una parte que dice, oye, esta es la última cuenta pública de verdad porque la próxima ya va a estar en la recta final para terminar tu gobierno, más o menos van a estar las presidenciales, aprovechemos que se vienen las municipales y hagámoslo bien tirándole comida a nuestra coalición, a las bases y hacerlo bien como, no sé si la palabra agresivo, pero más político y apuntando principalmente a nuestras bases y dice, bueno, por eso metieron el tema del CAE que ahora agarró T, agarró vuelo, ayer se anunció un acuerdo entre el gobierno y la CUT para hacer una nueva reforma y de nuevo en el saco el tema de la negociación ramal que es como un ají en el, no se puede decir en un programa de familia para empresarios y de subir el sueldo mínimo a la CUT que lo subieron a 600 mil pesos entonces esa alma dice que la cuenta pública va a ser en buenas formas pero va a ser un guiño y va a hablarle a las bases para devorarlo a la elección y hay otra alma que dice, no, esta es la última oportunidad antes de que realmente entremos en la campaña electoral de darle un último empuje al tema de las dos grandes reformas la de pensiones y la pacto fiscal antes de que las elecciones porque ya después de esto no indica que no no hay espacio entonces va a ser interesante cuál de estas dos almas prevalece en ese discurso así que este año lo voy a escuchar con un poquito más de atención mira yo cada dos tres meses cambio de opinión si hay acuerdo yo escribí después del ENAE que era todo tan negativo por todos lados y lo hablé con empresarios y lo hablé con el gobierno y dije no va a pasar nada hay un milagro pero hay una conversación que no sé si tú la mencionaste en tu programa esta semana que yo creo que es válido porque aparentemente y esto no lo escuché yo pero lo leí de que la Matei dijo habría dicho a su gente y a la derecha oye esperemos para la reforma de pensiones que le hacemos en mi gobierno y ahí aparecieron los empresarios y varios que yo he hablado y lo he mencionado en tu programa de que siguen existiendo es una locura no hay mejor oportunidad en Chile para llegar a un acuerdo en pensiones y impuestos con un gobierno de izquierda en el poder porque le da legitimidad social y nos compra paz por 10, 15, 20 años entonces cometer el mismo error que cometieron las AFP en no firmar el acuerdo que ya estaba listo con Rodrigo Valdés y Bachelet 2 para un acuerdo de reforma de pensiones que se creaba una AFP estatal y un par de cosas más que ahora estarían todos felices de llegar a ese acuerdo de cometer el mismo error que cometieron en ese momento que dos AFP dijeron naga la pirinaga se viene Piñera 2 con eso agarraba un mejor deal y qué pasó ya sabemos la historia entonces pensar de que con un gobierno de derecha en la moneda se va a poder llegar a un mejor acuerdo creo que es un gran error pero ¿sabes qué pasa? que eso yo te lo he escuchado varias veces pero fíjate que yo no veo para nada que ese espíritu que plantean algunos empresarios que parece bastante sabio se podría decir esté en los análisis no es cierto porque la política además es muy inmediata es muy cortoclasista en los análisis digo inmediato de gran parte de la oposición o sea la posición y te lo digo acabo de entrevistar al diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional mira el planteamiento sobre todo en tensiones es no la línea roja no se toca el 6% adicional para ninguna cosa que no sea cuenta individual y ya tenemos la PGU así que ahí hay que poner la atención entonces después cuando tú empiezas a poner otro factor y otros elementos que dicen técnicos mira tendríamos que tener horas para poder conversar y casi hacer un foro con las distintas posiciones porque cada cual lleva agua para su molino yo no veo ninguna voluntad ya hemos 15 años es que yo no veo no yo tampoco pero no necesitas la voluntad de todo tú necesitas la voluntad de la de la pero tú necesitas la voluntad de tu coalición más un par de votos y qué pasa que lo que ha pasado es claro pero lo que pasa pero no yo estoy siendo acá me estoy metiendo en un campo que no me manejo tan bien pero es lo que me han dicho me dicen oye va a haber va a haber espacio va a haber un paraguas para los que que son como el diputado que tú recién entrevistaste vaya a su base y dice oye yo voté en contra de esto pero la idea es que el presidente ordene su coalición que no ha sido fácil y pirquinee los votos necesarios para que se logre vamos a ver yo o sea si tú me ponés pistola a la cabeza yo no va a pasar nada pero yo le digo bastante ruido porque al ella decir eso aparecieron todas las sombras incluyendo de alguna AFP que diciendo oye hicimos la misma apuesta y no va a pasar nada no va a pasar nada en cuatro años más así que bueno yo espero que se llegue no a cualquier acuerdo yo creo que hay hay yo creo que hay espacio para llegar a un a un no el ideal los ópticos enemigos no posible pero llegar a un acuerdo en que todos puedan mirarse al espejo de que esto es lo mejor yo lo encuentro ya ahí ahora me pongo el sombrero ciudadano que pasemos otro gobierno más un estallido social más perdón un estallido social y que todavía sigamos discutiendo cómo vamos a reformar las propuestas y la respuesta de los que dicen que ya no es necesaria para callar oye aumentemos la cotización y el resto es PGU me parece una responsabilidad claro no estás ahí Iván parece sí ah ya es que como oye Iván tenemos que cerrar pero una última cosita porque yo creo que hablaste también sobre las bancas y los créditos no mira cortito dejémoslo prefiero como queda dos minutos que se me olvidó poner con el gran Ramón Chile Day eso el Chile Day es uno de estos eventos que se lo inventó entre otros Andrés Velasco en Bachelet 1 que es una idea de ir a vender a Chile como un destino de inversiones esto es cuando casi una política de Estado de convertir a Chile como un hub financiero y que se ha conseguido a Chile país chico pero después de Sao Paulo le peleamos a México y a Miami como el centro financiero más grande para América Latina bueno con los retiros de la AFP nos tuvimos que achicar un poco pero este año hay dos uno que está teniendo lugar ahora en Toronto Canadá y pasan por Nueva York que después en octubre o septiembre no me acuerdo bien la fecha se hace el que se hace en Europa que es en Londres estas primeras que van a Canadá y hay como 400 empresarios ejecutivos de las compañías pero entre los principales bueno y la delegación chilena la líder de la administración de Mario Marcel y la presidencia del Banco Central y ahí van muchos de los actos ejecutivos de la AFP y acuérdense que cuatro de las seis o siete ahora AFP las controlan extranjeros tres americanos y colombianos y en ese espacio que es como una pecera que no puede salir yo he ido se generan espacios y hay paneles y hay seminarios cortitos en que se habla con más franqueza y se negocian cosas entonces yo lo veo que este año por ahí el Chile Day no va a ser solamente para este link de San Jata sino que se pueden conversarse estas cosas entiendo que es uno de los temas una bomba no sé si una bomba una bomba positiva que mencionó ayer en el Chile en un panel sobre concesiones que este año vamos a tener el mayor número de proyectos de concesión en como casi 20 años no 17 mil millones de dólares que es un cambio bastante fuerte de cómo llegó este gobierno que tenía bastante asco contra el del modelo concesiones que implementó el presidente Lagos Jessica López la ministra y su segundo lo mencionaron en el resto de detalles y la verdad que ha generado por lo menos en Whatsapp y yo pregunté mucho ruido positivo así que bueno eso bien ya pues varias concesiones pero en qué áreas obras públicas fundamentalmente obras públicas claro claro exactamente cárceles carreteras rutas etcétera buenísimo 17 mil millones de dólares buenísimo ya pues Iván Weissman editor del newsletter el mostrador semanal muchísimas gracias como todos los miércoles por estar acá bueno Mirna suerte y nos veremos ya hasta la próxima semana a todos los que nos escuchan en las diferentes claro uno piensa en vivo pero lo ven en lo ven en post lo ven en sus plataformas donde nos estén viendo o escuchando gracias así es gracias a ti chao chao saludamos a nuestros auspiciadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app COPEUCH en donde puedes elegir de forma rápida la forma de hacer tus ahorros haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de COPEUCH más información en coopeuch.cl me despido los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos nos reencontramos mañana a las 8 en punto que tengan buen día comprometidos con la innovación y la inclusión Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro y COPEUCH Inversiones el sitio donde todos pueden invertir presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Vodcast Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler de lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana entrevistas para partir el día El Mostrador Vodcast El Poder de la Independencia El Poder de la Independencia de la Licetera El Poder de la Independencia de la Antecali